Hyundai ha presentado el Failed It de media vida de la cuarta generación de su SUV Santa Fe, modelo que es muy conocido en nuestro país. Su diseño como ven cambia bastante, es un frente más similar al de su hermano mayor Palisci, con unas luces que fueron completamente rediseñadas que se ven más elegantes y en forma de T. La parrilla es más grande y va de lado a lado en todo el frente y ahora con esto el auto se ve mucho más imponente. Las luces traseras también fueron rediseñadas y están unidas por una barra iluminada que le da un aspecto muy deportivo. Por dentro el Santa Fe nuevo es más espacioso y cómodo si lo comparamos con su antecesor. Su panel de instrumentos es digital con una pantalla de 12,3 pulgadas y en el centro la pantalla de entretenimiento la palanca de cambio se eliminó y se reemplazó por un sistema de botones. Además por primera vez la Santa Fe trae una perilla como selectora de modo de terreno. Si nos pregunta por las motorizaciones, la marca aún no ha dado muchos detalles sobre ese tema. agua 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 Gracias por ver el video.